¡Hey! Buenas gente, bienvenidos al canal donde la versión se multiplica por 3. Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon. La última vez la dejamos aquí, que teníamos que salvar a unos Magnetons que por culpa de una cosa rara magnética, no sé cómo decirlo, se unieron, pero claro, no era suficiente para formar un Magneton. Ahora vamos a ver cómo va a tener que continuar esta parte. Bueno, continuemos. Mis amigos están en esa gruta. Mis amigos de... Vale, ok. Están en la sexta... En la... En la... Menos 6... En la menos 6, se lo podría decir. No, me he equivocado. Bueno, vamos a ir corriendo para ir más rápido. ¿Eh? Uchina. No hagas daño al Rattata, que no te va a hacer nada malo. ¡Venga ya! Es que... Me basta con decirlo, ¿eh? Bueno, vale. Flamita subió el nivel 6. Vale, sí, venga. Él ha subido todo, ya me he enterado. Uy. Bueno. Subo por aquí, por aquí. ¡Ajá! ¡Seguir! Elige a un compañero en el submenú de equipo y así no le es una táctica y una habilidad. No, ahora lo tengo, ahora. ¡Buf! Creo que me he pasado. ¡Ay, me he pasado! ¡Ah, me he pasado! Ahora. ¡Seguir! ¡Honda trueno! Mantén... Sí, ya, eso lo sé. ¡Uf! Movimientos. ¡Uf! ¡Sí, patrueno! ¡Baja! Venga, acércate. Es que se me acerco yo. ¡Ah, sí! Este Pokémon ha huido porque no quiere luchar, cobarde. Vale, ok. Y... Dios, de ello. ¡No! El Voltor. Maldito Voltor. Y patrueno. Yo. Caja. Bien. Eso, mira. Vale, deja que me encargue yo el típico... Deje que me encargue yo. Yo soy mejor que tú. Bien. Un momentito. Suelo. Coge. Ahora. Es que alguna vez no me deja... cogerlo. Venga, acércate. Movimiento sin patrueno. ¡Dios! Unas Pokémonedas. Seguir. Mina un Vatrueno. Cuando tengas el típico... Perfecto. Perfecto. Una Vaya Aranja. Vale, ok. Le doy a la B. Le doy a... Objetos. Vaya Aranja. Oh, me... Bueno, venga. Bien, una Vaya Aranja. Un LX. No. Ah, sí, voy a ir por arriba. Vale, venga. LX, ven. LOL. LOL. Le doy a la X. Le doy a movimientos. Digo a la B, que me confundo con los nombres. Y le doy a... Impact Trueno. ¡Usa! Hazle daño a ver si te atreves. Bien, he subido el nivel 8. Y he aprendido onda trueno. Vale, sí, ok. Y subamos. A buscar... ¡No! Yo no. ¡Tú! ¡No le hagas daño! Que es mi flamita. ¡Oh! Como que no tenemos, ¿eh? ¡Ay! Ahora. Pero ¿dónde estarán? Se veía suelo. ¿Por qué estar tan apreciado? ¡No lo coge! ¡Ay! Dios, este es un maldito laberinto, ¿eh? Eso, ya vas a meter un maldito. ¿Vale? Vale. Flamita también ha subido el nivel. Me alegro por ti, flamita. A ver... Movimientos... Impact Trueno. ¿Dónde estarán las escaleras? Esta apuesta que estarán donde menos lo esperemos. Lo lazo. Lo lazo. Movimientos... Patrino, o sea... Venga, sí. ¡Ay! Seguid. Dios. Una vallaranja que nunca viene de más. Y nos vamos por aquí. Bien, aquí está la escalera. Seguid. ¡Bien! ¡Oh! Aquí están. ¡Táquémoslo, Dali! Nuestros cuerpos están separados. ¡Viva! ¡Hurra! ¡Hurra! Debí darle la gracia. Sí, genial. Y muchas gracias. El equipo de Alicia recibió. Bien, perfecto. ¡Está más pedecito! Sí, vale. ¡Qué boné! ¡Chistaco! Vale, sí. A ver si mañana... Vale, nos vemos mañana. Hasta mañana. Sí, quiero guardar la partida. Menuda partida, ¿eh? Se ha guardado la partida. Parece un sueño. ¿Dónde estoy? Quizá estoy soñando. ¿Qué? Ahí... Aquí hay... Aquí hay alguien. ¿Quién eres? ¿Te conozco? Vaya, no consigo acordarme. No puedo recordar... Vale. ¿Qué corte está? Vaya. Mejor se... Ay, a verla. Oh, me corrió. Sí, vacío. Ya, ya veamos. Somos un equipo poco nativo aún. Vale, corte. Vamos a la plaza Pokémon. Vale. Esta es la plaza Pokémon. Ajá. Ahí está la... Y los amazones... ¡Qué clan! En ellos podrás comprar y vender objetos. Ese es el banco Fortuna. Ahí puedes ingresar tus ahorros. Esa tienda enlaces Gulping. Ahí puedes enlazar movimientos. ¿Qué? ¿Qué es enlazar? Pues, verás. Si enlazas movimientos, podrás usar varios a la vez. ¿Vale? Pero es mejor que preguntes a Gulping si quieres saber más sobre el tema. Esa es la consigna. Si guardas aquí tus ahorros, nunca los perderán. Ah, vale. Entonces aquí un chilo guarda, nunca los perderán. Pero... Pero... ¿Vale? O también... Está mensajero Felipe se va por aquí. Vale. ¿Vale? Voy a... Enlazar algunos... Algunos de... Uy, creo que soy demasiado... Yendo demasiado rápido. Hola, esto es solo... Continuar. Sí. Eh... Yo. Soy yo. Movimientos. Quiero... Enlazar. Venga. No. Movimientos. Desenlazar. Bueno, pues lo voy a enlazar todos. No, solamente todos. No, no quiero seguir. Bueno, sí. Flamita. Movimientos. Eh... Enlazar. Ah... Y de aquí... Es enlazar. A ver... Ahora sí. Enlazar. Vale, ok. Ah... No. No. Gracias. Bueno, chicos. Me parece que vamos a ir dejándolo por aquí. Para el próximo episodio. Eh... Para el próximo episodio lo que tenemos que hacer es ir a la mensajería de los Felipe. Y... A lo mejor nos dan correo o no sé lo que va a hacer. Bueno. Adiós. Bye, bye. Bye. Y... Darle like. ¡Gracias por ver!